Muy buenas noches, el pasacalles martes 2 de mayo, 25 días para las elecciones municipales. Hay fines de semana que reluce más que el sol. Hay puentes festivos como este del 1º de mayo que acaba de pasar, que constituyen en sí el crisol de 8 años de gobierno. En el puente del 1º de mayo de Úbeda, tres instantáneas que retratan simbólicamente a este equipo de gobierno, a este PSOE gobernante. La tarde del viernes en el Hotel Álvar Fáñez, el sábado noche y el domingo por la mañana con Joaquín Sabina y el lunes, el 1º de mayo, la romería de la patrona La Chiquitilla del Gabellar. En el marco de un puente festivo cargado de citas y simbolismo que siempre se traduce en balance turístico positivo. Ese es un fijo en ciudades como Úbeda ya afortunadamente. El sábado coincidieron en el cartel cultural el espectáculo íntimo de Farruquito en el Hospital de Santiago casi a la misma hora, los flamencos y mestizos de Paco Ortega. Y en el recinto ferial, contra todo pronóstico, el idolatrado paisano Joaquín Sabina, que arrancó la gira española precisamente en su ciudad, en Úbeda, ante 7.000 almas perdidas en el infierno de sus versos, permitiendo reseñas dominicales que ponían a Úbeda en el mapa, como la que hizo el telediario de las 3 de la tarde de la primera de Televisión Española. Un montaje sin duda espectacular, a la medida de un divo de 74 años que tuvo sentidas palabras de agradecimiento a la alcaldesa de Úbeda, Antonio Olivares, a la que le debe mucho, dijo, de su relación en los últimos años con su pueblo. Queda claro que la Úbeda que le forzó a huir buscando otros horizontes en su juventud, lejos de ella, no tiene nada que ver con la actual, con esta acogedora, amable, que le otorga sus máximos reconocimientos y hasta le va a dedicar un museo. Hospitalarias calles añoradas que perfuman la piel de mis baladas, el principio y el fin de mi camino, después de tanto lejos vuelvo aquí al mágico lugar donde crecí, Úbeda, mi ADN, mi destino. Dijo bien el maestro, lo dijo así, justo después del primer tema del concierto, después de tanto lejos su destino final, para quien quiera conocerle mejor hoy o dentro de 50 o 100 años será venir a Úbeda, el destino final del hijo pródigo. Y ayer en su Úbeda, mientras tanto, un puñado de sindicalistas de CGT y quienes quisieron sumarse conmemoraban el primero de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores en la Plaza de Andalucía. A la misma hora, los del pañuelo verde, los guadalupanos, protagonizaban la reedición de una devoción singular respecto a la patrona, la alcaldesa perpetua del Santuario del Gabellar a la ermita de Santa Eulalia y de allí en procesión hacia Úbeda, hasta Úbeda. Destino y ADN por los siglos de los siglos. Un puente, el del primero de mayo, a falta de cuatro semanas cortas para las elecciones municipales del 28M, el 28 de mayo. El indiscutible carisma de la alcaldesa, el producto Tony para todos los públicos y sin fecha que se sepa de caducidad, frente a tres listas electorales que 25 días antes del día D están dando todavía sus primeros pasos. ¿Han llegado Tony y el PSOE Uvetense a las vísperas de la campaña electoral tal y como querían? ¿Resumió este puente festivo, este fin de semana largo simbólicamente el liderazgo social que ejerce en lo divino y en lo humano hoy por hoy el actual equipo de gobierno? Responden, se mojan, espero, opinan hoy en este pasacalles José María García, Luisa Leiva, Gabriel Ruiz Peña, José Ramón López Agulló, Juan Antonio Expósito y José Manuel Ortega. Arrancamos, pasen y vean. José Ramón López Agulló, bienvenido. Bienvenido, buenas tardes y feliz mes de mayo florido y hermoso. Florido hermoso, sin lluvia por desgracia, retorna a esta que es su casa, un placer verte de nuevo por aquí, querido Gabriel Ruiz Peña, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, recién jubilado y estoy estupendamente disfrutando de este club y este club, la verdad es que no se está mal, no se está mal en este club. Te permite hacer muchas cosas que antes no podías. Bueno, y ahora, como diría Sabina, esta boca es mía, quiero decir, él puede permitirse también decir cosas que antes, igual, como inspector jefe de educación, no podía decir. Luisa Leiva, ¿cómo estás, querida? Muy bien, muchas gracias, un placer estar con vosotros, sobre todo en la previa de campaña. La previa de campaña, que para un animal político, un animalito político como Luisa Leiva, es algo muy especial, que ha vivido en un lado y ahora va a vivir en otro, opinando, analizando en esta casa. José María García, bien hallado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. La campaña que ya está encima, José Manuel Ortega, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. Y los últimos serán los primeros, Juan Antonio Espósito, ¿qué tal amigo? Muy bien, muy bien. Ahí estaba este pasado viernes. Vamos por partes, vamos con ese viernes, Juan Antonio Espósito, un acto de presentación, una candidatura a la de Toni Olivares, solo con tres cambios significativos en puestos de arriba, dos concejales que han estado acompañándola, a ella y al resto del equipo, ocho años, dos mandatos, Juan Ramón Martos y Pepi Chinchilla, que se despedían, y Diego Bocano de Juventud Socialista, que pensábamos que había entrado un poco de rebote y que pensábamos que iba a estar ahí y que luego no ha continuado. Algunos cambios en esa candidatura, sobre todo la incorporación por primera vez de un independiente, que eso también se estiraba mucho, lo hicisteis vosotros, eso de meter independientes. Entonces, luego unos salieron mejor, otros peor, algunos renegaron, que dijeron yo he sido siempre de derechas, pero en fin, me interesó en ese momento traer la lista. ¿Qué te pareció el acto? Por su simbolismo en el Hotel Álvaro Fañez. Vamos, yo tengo que decir que el acto en sí estuvo bastante bien. Creo que fue un recinto demasiado pequeño, porque se quedó bastante gente en la calle. hubo las cuatro intervenciones, fueron buenas, por lo tanto, una gran intervención. Y verdaderamente, pues claro, allí lo que se habló es de lo que se tiene que hablar, de la gestión que han hecho los socialistas estos cuatro años. Y para mí, para mí, ya no como socialista, que también, sino como ciudadano, que efectivamente se ha hecho una buena gestión y puede tener la cara muy levantada para ir a cualquier sitio para defender lo que han hecho los grupos socialistas en estos cuatro años de mandato. Por lo tanto, el acto en sí, pues muy bien, muy bien. Creo que hay una lista, bueno, creo no, afirmo que hay una lista bastante buena, porque está claro que repiten bastante gente y eso quiere decir que ya entran con unos conocimientos grandes de lo que es la gestión y lo que es un ayuntamiento. Ha habido pocos cambios, como tú bien has dicho, pero la fuerza, el núcleo fuerte está ahí y espero que en estos cuatro años se termine de hacer todo lo que está previsto, que claro, no se ha podido hacer en estos cuatro años, pero que en los próximos cuatro años se van a hacer. Hay mucha confianza en la victoria o de puertas adentro hay cierto temor a que la erosión de la marca, la erosión de la marca a nivel estatal, a nivel nacional y también, de alguna manera, pues... Hay confianza en revalidar la mayoría absoluta, pero siempre hay que tener en cuenta que con su reserva, porque es que hasta que no se abra la urna no vamos a saber. Pero lo que nos da esa satisfacción de que creemos que vamos a tener la mayoría absoluta es que no ha habido oposición, el PP no ha hecho nada en estos cuatro años, en estos cuatro años, y claro, si no ha hecho nada, el pueblo dirá, bueno, ¿y qué ha hecho? Bueno, realmente, hoy estamos ya a día dos y nadie ha presentado su plan de trabajo para los cuatro años. Entonces, yo creo que como hay gestión, la mayoría está a rivalidad. Que no sean con los 16, vamos a ser sinceros, que puede ser que no, que sean 15, que sean 14, pero que la mayoría, creo que si el pueblo analiza detenidamente lo que fue el programa del 19, que lo tengo aquí, y se ha cumplido todo y quizás más cosas de lo que no ven en el programa, si el pueblo lo ve, verdaderamente... Y eso lo palpas tú en la calle. Eso se palpa en la calle. Lo palpas tú en tu barrio de San Pedro, etcétera, etcétera. Del Partido Socialista, no voy a decir si ejerces, porque ahora ya no ejerces desde hace un tiempo, tú tienes esa misma visión del 19 a esta parte, Ruiz Peña, es concejal, de ese feedback clarísimo entre el gobierno socialista de Antonio Olivares y la ciudadanía, esa mayoría social que le dio ese respaldo tan tremendo hace ahora cuatro años. Bueno, se perciben varias cosas, entre ellas las habilidades sociales de Antonio Olivares. Tiene muchas habilidades sociales y esas habilidades las está llevando a la política y las está rentabilizando bastante bien. Eso por un lado. Por otro lado, hay un resultado de gestión, que yo como uvetense, evidentemente, observo, y ahora con más detenimiento, porque paseo por todos los rincones de Uveda, y la verdad es que efectivamente hay algo que llevarse a la boca, porque aquí ha habido periodos corporativos donde, voy a entrar ahora en quién sí y quién no, pero ha habido periodos corporativos donde el que optaba a la reelección no tenía nada que llevarse a la boca, pero nada, prácticamente, salvo lo doméstico y lo diario del tal, la limpieza, tal, cuestiones muy puntuales que son de obligado cumplimiento. Es que tengo la ciudad muy limpia, mire usted, pero es que sí, la ciudad es que hay que tenerla limpia, que además somos patrimonio de la humanidad. Eso es, sino proyectos de más envergadura y proyectos, y ahora se están viendo. Antes de ahí paseaba yo por las eras de la Alcaza, y la verdad es que aquello se está haciendo con una intervención global, que de verdad puede suponer un espaldarazo a ese conjunto del casco histórico, que realmente eso no se hace porque sí, eso hay que sembrarlo, pelearlo, y tener muchas reuniones, muchas horas de trabajo para sacar adelante ese tipo de cuestiones. Por tanto, sí, yo percibo que una cosa unida a la otra, junto con un buen equipo, hay personas, yo no voy a dar nombres porque sería, pero vamos, ahí tiene una Elena Rodríguez, voy a dar algún nombre, que tú la entrevistabas el otro día y además respondía con mucha sabiduría. Tú le preguntabas, por ejemplo, a una persona, hombre, que no se dedica profesionalmente a la política, sino que está colaborando de manera puntual, como hemos hecho los demás, yo no me he liberado nunca. ¿Qué aportaba la UNED a Úbeda? Y decía ya, Manolo, ¿te parece poco que ese plus de cultura y de nivel? Y de capitalidad. Y de capitalidad. Y yo me quedé muy sorprendido y gratamente sorprendido por la respuesta que te dio. Muy bien. O sea, quiero decir que aquí que nadie habla de los equipos, yo sí hablo al menos de algunas personas del equipo que están ayudando muy mucho a consolidar, pues, hombre, algo que puede ser su tercer mandato. Y con esto concluyo. Tercer mandato de alto riesgo. Porque, como decía Juan Antonio Espósito Rúa hace un momento, ya son doce. Y si no culmina en doce muchas de las cuestiones que hay planteadas, la cosa se puede complicar y las críticas pueden llover bastante recias. Viernes de partido, jornada orgánica, sábado el culme con Sabina. Ortega, estuviste tú por allí, ¿verdad? Sí, ya se estuve viendo el concierto. Y bueno, vamos a ver. Es una obviedad que con 74 años este Sabina no es el Sabina que conocían otros, me lo han dicho muchos seguidores suyos. Pero, oye, cuando uno idolatra a un artista, por poquito que te dé, es decir, no sé, Curro Romero cuando se retiró, evidentemente notoreaba igual que cuando tomó la alternativa, pero con verle una serie de Verónicas es suficiente para alguna gente. ¿Qué te pareció el espectáculo? Y sobre todo, por la gente que se veía allí, porque es muy fácil decir, es que era un tercio de la población de UBA, no, había mucha gente de fuera. La verdad es que, bueno, el espectáculo está muy trabajado, muy bien montado en lo que es escenario, luces. La banda musical que lleva, bueno, de Antonio García de Diego hasta el batería, no me acuerdo, Pedro Barceló, por ejemplo, en la batería, son músicos muy consagrados. Y los vocalistas que lleva de coro, las vocalistas que lleva de coro. Un espectáculo muy bueno. Bueno, yo para tener la edad que tiene, ya me gustaría a mí, con la edad que tiene él, poder cantar así, estar así. Cierto es que se nota todavía un poquito, ese rodaje que decía que venía de hacer de Latinoamérica, se le nota un poquito. Algunos fallos sí hubo en el concierto, de tiempo, de entrada, de tono, que se apreciaron bastante. Pero bueno, Paisano, Sabina, y se le perdona. Pero más de 7.000 personas. Hay un calendario ya con Alejandro Sanz, que está a la vuelta de la esquina, David Bilbar, el barrio. En fin, hay un calendario impresionante, porque la gente que venía, sobre todo, comentaba eso. Qué barbaridad, ya tengo las entradas de tal sitio. Uveda se ha convertido en un referente para quien busca, en toda la provincia. O sea, Jaén Capital no tiene este nivel. Sí, claro, pero es que también hay que tener en cuenta que es la expectación de ser el primer concierto peninsular, como él bien dijo, el primer concierto de la península, y además tiene ese plus de ser en su pueblo. En Uveda, esa expectación que también desata y que también hace que mucha gente de fuera venga a verlo. Más la especulación de que evidentemente podría ser el último concierto que diera aquí en Uveda. Entonces, todo ese conjunto, unido a una fecha que ha sido muy propicia y muy buena con El Puente, los días festivos que hemos tenido, pues también ha dado lugar a que mucha gente se pudiera desplazar de fuera a ver el concierto. O sea, para mí la fecha ha sido desde luego una, ¿cierto? Yo creo que en estos cuatro años, querido José Ramón López Agulló, unas horas antes estaba la firma de patrocinadores del Festival de Música, un acto que dirigiste magistralmente. Quiero decir, en cuatro años hemos notado que es verdad que el mandato anterior, es verdad que con anterioridad a Toni Olivares ya Uveda era un referente cultural, pero estos últimos cuatro años, verdad que con el impulso de la iniciativa privada, porque ha estado ahí en FESMUVE, el recordado Diego Martínez, ya tenía unos empresarios que estaban con él, ya había unas productoras y unas promotoras que apostaron por Uveda, pero es impresionante que uno pueda pensar que viene gente de fuera y dice, no, no, yo es que vengo a Uveda a Farruquito, nueve de la noche, nueve y media, recinto ferial, Joaquín Sabina, el mismo día. Es como se come. Bueno, la verdad que es cierto, efectivamente Uveda es una capital cultural, muchas capitales de provincia española, y grandes ciudades españolas quisieran tener la cuarta parte de la aprobación cultural que tiene Uveda de diciembre, ¿no? Pero hay eventos que ya tienen un rancio de vuelo en nuestra ciudad, por ejemplo, el Festival de Música cumple 35 años, ¿no? Y por Uveda han pasado, pues, ¿no?, los mejores solistas y las mejores orquestas en 35 años. La muestra del teatro tiene su precedente, la gran gestión ante los guardias, es decir, que Uveda tenía ya dos pozos, quizás el teatro incluso mucho antes que el festival, y es cierto que con estos años se ha ido esto, bueno, creciendo, 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 esa labor genial de nuestro simple, recordadísimo Diego Martínez, y que en los últimos años es cierto que se potencia con el nacimiento de algún evento nuevo, como ocurre, por ejemplo, con el FESMUVE, pero bueno, ahí tenemos también, por ejemplo, pues, Flamenco y Vestizo, que en nuestro país es uno para Portega, o tenemos también el Festival de Música Antigua, en fin, que es una oferta cultural muy importante. Es cierto que tenemos una serie de macroconciertos, bueno, que da mucha, visualiza mucho Uveda a nivel nacional, efectivamente, en ese sentido, con un pozo de los años tanto del teatro como del Festival de Música, se ha ido añadiendo los últimos años de una serie de eventos que ahora mismo se encuentran pues en un nivel altísimo, es cierto, efectivamente, en un sentido de comodidad, que tenga Joaquín y Sabina por un lado y Farroquito por otro, pues la verdad que poca ciudad de esa noche podrían presumir, lo mismo quitando las famosas fotos de Luis Sprinting con Obama y con Steven Spielberg, ¿no? que Puerto Sabina y Blue Sprinting son de la imagen, aunque Blue Sprinting se conserva un poquito mejor, y el público de pie, el público de pie. Es verdad, es verdad, pero que el cierre del telediario de Televisión Española era Virus en Barcelona y en Úbeda Joaquín Sabina, y estaba en el mismo cierre cultural, musical, de ocio, por supuesto, de fin de semana, llegaba el domingo, llegaba el domingo José María y llegaba la Romería de la Virgen de Guadalupe, todos los preparativos para que llegara el festivo, pero ya estábamos preparados por la noche, la salida de madrugada de los guadalupanos, de los pañuelos verdes, en fin, una fiesta donde hemos visto que a pesar de su alergia la alcaldesa, con ese afán de estar en todas partes, pues, se ha hecho infinidad de fotos, ¿no? porque se ven ahí fotografías y estaba con los jóvenes, con la banda que fue la que recibió a la patrona en el bolivio del Aza, en la misa, en la misa, siete de la mañana en el santuario, después la ermita de Santa Eulalia, en fin, una onipresencia que dices se ha enganchado muy bien, yo no digo que no lo fuera con anterioridad, pero se ha enganchado muy bien a todo lo devocional de Úbeda, ¿eh? Bueno, pero eso es desde el minuto uno, o sea que... Pero se nota mucho, ¿no? No me sorprende esa actitud de la alcaldesa desde el principio lo ha hecho así y no es nada nuevo, lo que pasa es que en los últimos años la fiesta o el día de la patrona pues ha cogido auge, ha cogido más empuje, yo había notado más afluencia de público en todos sitios que otro año y mucho más interés por la fiesta de la patrona y bueno, la alcaldesa tiene que estar ahí y si es que es la cabeza visible del gobierno de Úbeda, aparte de su obligación, si también es su devoción, pues bienvenido sea. O sea, que pone ahí nada que objetar, lo que pasa que si estamos aquí en principio no es más que, bueno, hablando de cosas buenas vamos a hablar de alguna cosa que no se está... Yo siempre he dicho que hay un perfil diferente de dirigentes alcaldes y alcaldesas del Partido Socialista que hasta hace unos años tenían un perfil como muy laico pero ya no veo este solamente, o sea, con el abuelo de Jaén ayer también estaba el alcalde de la capital Yo creo que deben ser naturales. Que con la virgen de la cabeza en el cerro estaba el alcalde diciéndole al portador del PP yo soy más católico que usted Sí, 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 es más que lo es. O sea, y aquí yo no sé si porque Tomás Fuentes estuvo también, Fernando Navarro estuvo también, los dos estuvieron por ahí, ¿no? Los dos representantes de la derecha de Úbeda muy confesional y muy católica estuvieron por allí pero no le ganan a Toni no le ganan, ¿eh? Ya, sí, efectivamente... Dicho lo cual que eso es como no digo que sea halago para uno será halago para otro a lo mejor de la vieja guardia del PSOE pueden decir oye, ¿y el laicismo qué? Pero en la parte negativa que no ha importado o sea que es natural si un dirigente evidentemente tiene una creencia religiosa y o sientes o desde un punto de vista simplemente de tradición de tu ciudad pues lo sientes pues me parece muy bien que se sitúe al frente de esas celebraciones y por supuesto que yo no tengo nada que objetar ante eso, ¿no? Dicho lo cual ante lo que estábamos hablando retomando un poco la cuestión de cultural y la capitalidad cultural de Úbeda y además a mí personalmente me da mucha envidia ver cómo otras localidades que no tienen la pujanza cultural que tiene Úbeda disponen de un espacio escénico de primer nivel y aquí aún no lo tenemos y me traduce yo también entonces ¿para cuándo eso? o sea, sería una de las grandes de los grandes tantos que se podría apuntar el equipo de gobierno de los grandes proyectos que podría afrontar esta ciudad y tener de una puñetera vez un espacio escénico que le dé tanto a los propios artistas que allí actúan como incluso a los periodistas que tienen que retransmitir muchas veces a esos eventos un espacio apropiado y digno para hacer su trabajo entre otras cosas, ¿no? No digo que tenga que ser un teatro de 4.000 espectadores o un palacio de congresos de 5.000 espectadores pero algo más digno para una ciudad que ya ha demostrado suficientemente que tiene pujanza cultural entonces ha llegado a la hora de dar un puño encima de la mesa poner nuestras cartas encima de la mesa y decir oye, ¿qué vais a hacer por V en este sentido? Y eso se tiene que reflejar evidentemente en los programas electorales que van a presentarse negro sobre blanco porque tiene que aparecer evidentemente ese gran espacio escénico se ha hablado muchas veces de todo ello e incluso en alguna conversación de pasillo en la presentación del viernes y una semana antes en el acto del sábado del hospital de Santiago con presencia del secretario general federal del PSOE Pedro Sánchez la alcaldesa y secretaria general local hablaba evidentemente tanto a Paco Reyes como a Pedro Sánchez de si llegó ya la hora del Olivo Arena donde han participado todas las administraciones poniendo pasta es decir el Estado la administración autonómica el propio ayuntamiento y por supuesto la diputación pues que era el momento de ese gran espacio escénico porque nadie puede discutir en la provincia de Jaén donde está la capitalidad cultural indiscutible si antes se podía decir bueno hay programaciones en tal ámbito en tal género que pueden un poco rivalizar con Úbeda parece que en su conjunto eso no es así y frente a esta situación y mira que lo hemos comentado querida Luisa Leiva en ediciones anteriores de este pasacalle decíamos bueno quedan tres meses quedan cuatro meses queda medio año bueno se va acercando hay que ver un poco la oposición como va planteando también sus propuestas alternativas a esta forma de gobernar que puede tener muchos adeptos y puede tener gente que piense de otra manera pero faltan 25 días que eso ya es vamos el jueves de la semana que viene por la noche ya están pegando los carteles y quedarían 15 días de campaña la siguiente semana no me quites de esta semana no de la semana que viene el día 12 la noche del jueves 11 al viernes 12 campaña electoral eso es como quien dice ya formal la formal de los 15 días jornada de reflexión y a votar o sea que ya no sé si en 25 días da tiempo a que la ciudadanía en general perciba la identidad la singularidad de cada una de las otras tres propuestas que tienen que presentarse a ver yo quiero empezar diciéndote porque me gustaría también de todas las cosas que han salido así de temas concretos para porque estoy en disconformidad con muchas de las cuestiones que se han planteado aquí no en disconformidad tengo una opinión distinta vamos a plantearlo así efectivamente yo estoy sorprendida y lo manifiesto hoy aquí públicamente de que a estas alturas en mi forma de hacer las cosas en lo que considero que tiene que ser una estrategia de partido en lo que tiene que ser algo de compromiso real con la ciudad a día de hoy 2 de mayo no se haya presentado ninguna propuesta concreta no haya especificidad concreción y compromiso en materia electoral en materia en materia electoral en materia de catecismo de cumplimiento o en su defecto de compromiso de trabajar con otras administraciones amigas o no amigas de un color u otro color para traer financiación y apostar porque la ciudad de Ubera siga creciendo a un ritmo de punto de vista de mayor ímpetu que lo que hemos hecho ahora que creo que no se ha aprovechado para nada la mayoría absoluta de la que se ha dispuesto ni en esta legislatura ni en la anterior y eso sí que me parece muy grave y lo quiero poner también de manifiesto ahora pero efectivamente yo quiero manifestar aquí mi sorpresa porque a estas alturas no se hayan hecho propuestas concretas en este caso por parte del Partido Popular que me consta que está trabajando en ello y no solamente las tiene sino que no ha nacido ayer es que el Partido Popular tiene unos antecedentes y una historia a nivel local y puede sacar a relucir muchas de las cuestiones que se han planteado y que no se han cumplido como algunas ya se han salido aquí o que se hayan dicho de forma amanida pero son muy caritas porque son propuestas también son caritas o adanistas bueno, no lo sé yo no le voy a poner aquí cuando Gerardo Ruiz del Moral se presenta en la anterior es con enfrentamiento con el grupo que lidera Pepe Robles y resulta que como gana Gerardo Pepe Robles que ha sido el anterior alcalde y líder del grupo desaparece del mapa y no le deja bagaje de experiencia y ahora ocurre lo mismo hay un grupo municipal y entra uno nuevo y es como si empezarán de nuevo también si me permite mira, yo creo y de verdad porque quiero hablar de cosas concretas de verdad te lo digo lo digo claramente quien quiere hacer las cosas las puede hacer independientemente de que tenga unos antecedentes o una ayuda o unas colaboraciones o no porque las cosas no han desaparecido es decir no han dejado a la gente de existir los documentos siguen estando ahí de una manera digitalizada o no hay que ponerse ese es mi punto de vista se lo dice alguien que se ha ofrecido que se ha ofrecido a colaborar porque lo he hecho público es decir es conocido y yo lo reitero aquí tú fuiste al acto aquel te ofreciste yo no he ido a ningún acto yo he ido a una presentación a una reunión interna donde había representantes del partido popular a nivel provincial y nadie te ha llamado después yo no digo que no me haya llamado o no me haya llamado pero que no tengo que yo tengo el ánimo de colaborar si lógicamente en una primera línea yo digo yo estoy diciendo lo que estoy diciendo porque es una realidad eso no significa que no crea que ellos tienen una estrategia que va encadenada directamente a la novedad a después de hacer esa limpia que se hizo por parte en este caso del presidente local porque es el líder local lo es además de ser el candidato hayan decidido porque no hay más que ver como tú dices los pozos que están dejando en redes y lo que se ve es un grupo que forma parte de la candidatura pero Fernando Navas de Vox y Fernando Navas exactamente igual es que no ha presentado ni la candidatura públicamente está haciendo pero está haciendo lo mismo en redes es el trabajo es el trabajo que yo conozco e insisto yo tengo relaciones con ambos dos con ambos dos o sea a nivel personal a nivel de hostelería quiero decir que tengo relaciones con todos pues lo harán claro que lo tienen que hacer cuando lo van a hacer no lo sé el día que se arranque mi niño no lo sé porque yo no estoy en esa estrategia respecto del acto del viernes sí quiero decir que yo no estuve obviamente nadie me invitó sino posiblemente hubiera ido porque yo ahora soy muy participativa y voy a casi todo lo que me invita te apuntas a todo a todo te invita Toni y hubiera ido bueno lo he planteado claro que sí porque no porque me hubiera llevado una maceta porque me hubiera llevado una maceta porque lo que sí vi esa es otra cosa porque yo tenía un cumpleaños muy cerca en la zona del real y entonces me vi yo por la plaza y estuve saludando de hecho y todo el mundo salía con su maceta entonces el resumen que me hicieron es que le habían entregado una macetilla a la gente que yo la vi pero al margen de eso y fuera de broma aquí se está hablando de las cuestiones que se han hecho que tampoco se apuntan muchas concretas porque tendrías que arrastrar en el tiempo en un histórico todo de donde procede para saber por qué ahora se ha culminado y los esfuerzos desde mi punto de vista lo vuelvo a reiterar y lo he dicho ya en más de una ocasión han sido muy pocos porque yo siempre pongo en relación lo que hay el potencial humano 16 un 80% de apoyo socialista en la institución con lo que se ha conseguido y en mi balanza la verdad es que se queda la cosa bastante pobre para mí yo voy a poner ejemplos por ejemplo mi amigo Gabriel hablaba de la era de la alcaza bueno ese trabajo tan profundo del que tú hablas yo he ido me he interesado por el tema actuación integral que no es lo que vengo a decirte es que no es así es que eso no se puede decir porque no es una realidad lo único que se va a hacer es una intervención en viales es decir una actuación civil ni siquiera se va a bajar mucho porque donde ya se ha bajado ya se han dado una serie de instrucciones con las que si yo estuviera o tuviera posibilidad de estar al frente de ese equipo de gobierno puedo garantizarte que no lo haría lo que me iré a buscar financiación donde tuviera que buscarla para trabajar en lo que yo considero fundamental en UBED voy a lanzar aquí una propuesta y una idea que es otro producto turístico que es el arqueológico que es un turismo cultural un turismo que traería también de la mano la petición de universidades es otro tipo por tanto no se puede decir porque no es así que el trabajo de la era del Alcázar es algo que va a descentar que va a dar un lavado de cara y si hablas directamente sí y si hablas directamente con quien ha redactado los proyectos y con los técnicos entendidos en la materia que yo desde luego no lo soy te dirán que por hacerlo de forma más digamos de visualización externa van a hacer un paisaje herbóreo que va a pasar como con todas las obras que se han hecho y ahora voy a poner dos ejemplos antes de terminar esta intervención en esta legislatura pongo dos ejemplos en UBED ocurre una cosa se lanza la idea de que vamos a hacer una remodelación del escenario que sea sea una calle sea una intervención en una zona determinada de UBED y después de terminar esa y de gastar un buen dinero y mucho tiempo y paciencia de la UBED se abandona completamente pongo dos ejemplos con planes provinciales financiación que es del ministerio de la comunidad autónoma de la diputación provincial y del propio ayuntamiento después de hacer ese esfuerzo con unas cantidades en gente de dinero yo quiero invito a quien no vaya paseando tú abriel si lo haces y me costa por el camino del cementerio una actuación integral una actuación integral que no hace tanto que se acabó y que me gustaría que vierais como está levantada con todos los pinos secos etcétera y otro ejemplo y el otro ejemplo es también con cargo a planes provinciales que venía también de la otra legislatura Juan Antonio por lo que tú decías es la carretera no recuerdo me vais a perdonar no recuerdo el nombre de la calle creo que como vive Viva y Mendieta me parece que es avenida 28 de febrero creo que fue una propuesta suya si no recuerdo mal Gabriel en un pleno esa avenida que enlaza en tronca el comendador con la antigua carretera de Jodas que ahora es un vial con Cristo Rey quiero que paséis por allí por favor está todo levantado todo el suelo todo el acerado que no hay acerado quiero que lo veas si es de la mejor calidad que se ha puesto en los contornos no he traído fotos pero paso por allí todos los días y de suciedad ni cuento y por último fíjate que déficit tenemos en V que hablaba Gabriel que me sorprende porque en parte que yo le tengo un cariño especial es que ha estado en el ayuntamiento muchos años también 8 en la oposición bueno me da igual ha estado en el ayuntamiento no ha pasado por allí pero de los 8 años en la oposición significa que no toca bola retiro eso y así termino no me puedes decir que Viva está limpia tú no me puedes decir eso porque no es verdad Viva necesita no hay que mejorar Viva necesita una remodelación del servicio de limpieza integral integral necesita profesionalización de los profesionales del personal de la limpieza necesita más recursos y necesita una coordinación porque eso no es no la veo no la veo y cada vez que tengo oportunidad con toda la educación del mundo y sobre todo con la mejor intención de colaborar que es lo único que a mí me mueve en estos momentos es que hablo con cada uno de ellos o sea tú no puedes estar pasando en una sí se lo manifiesto ellos me trasladan el porqué los trabajadores y son las propias deficiencias son las propias deficiencias que trasladan de la propia organización y la propia coordinación porque no vale que tú le des dos sopladoras y empieces sin barrer sin tal si no se cuento a llevar lo que está aquí a llevarlo allí más claro creo que no se puede trasladar ¿qué impresión tienes tú sobre lo que acabas de decir? estaba hablando de unas obras concretas que ahí podemos entrar en que esta estaba bien terminada que ahí sale faltaban unas cosas y tal pero el tema de la limpieza que ha puesto sobre la mesa no hay mantenimiento eso porque fíjate que estamos con un modelo yo lo he preguntado a ver tuya en una entrevista al número 2 el concejal de Hacienda le preguntaba oye vais a replantearos el modelo de gestión gestión directa ahora mismo del servicio de limpieza para que sea más eficiente quizás con una empresa privada no sociedad mixta porque salisteis escarlados después de la experiencia de la sociedad mixta en Desau pero tal vez la posibilidad de presentar una propuesta de gestión indirecta ¿tú cómo ves la limpieza en tu pueblo? vamos a ver yo verdaderamente no la veo tan tan mala como dice Luisa Leiga tú hablas también con gente del servicio de limpieza efectivamente ¿qué le falta? Hugueda debería de estar más más limpia porque es difícil que esté limpia 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 porque no es que está muy sucia muy sucia muy sucia muy sucia para ti no no para mí no es una realidad constatable yo te puedo dar los sitios en las zonas mira ahí hay una coordinación una coordinación entre el concejal de del área del área con el personal responsable de lo que pasa ahí y si podamos que está de acuerdo en algunas cosas determinadas es que se crean plazas exclusivamente de jardineros jardineros Juan Antonio ¿cuántos contratos se han hecho en este mes de abril en servicios de limpieza? ¿cuál qué nómina tiene el ayuntamiento de Ubeda? 600 y pico personas no tiene 600 está equivocado vamos a ver estamos hablando de 400 y pico estamos hablando de 400 y pico personas pero vamos a ver vamos a ver pero no son datos que a mí me han trasladado bueno han podido trasladar pero que no hay 600 de plantilla en el ayuntamiento de Ubeda lo que sí está claro es que el problema que yo le veo es que la limpieza van con la bolsa de trabajo y ha hablado de profesionalización sí sí pero que no está la Ubeda como tú dices bueno ya está eso es lo que tú dices sí claro como tú pero Ibarra ya no sólo hablaba de esa contratación eventual subalterna sino la organización del trabajo la estructura aplicando unos cánones más profesionales profesionalizados sí eso está hecho eso está hecho por Dios eso está hecho eso vamos está hecho como el programa del PSOE que me has dicho que lo han cumplido al 100% y más cosas exactamente igual ahí está el auditorio el traslado del sistema de autobuses el tatatal el mercado de abasto para ti está mejor yo creo que es un tema capital el mercado de abasto es una realidad bueno es una realidad es una realidad perdona perdona no estamos hablando de la limpieza y quiero escuchar al resto porque es un tema capital es un tema capital pero que vamos que húmeda no está tan sucia como dice Luisa Leibre y está mejor organizado que se tiene que mejorar totalmente sí y que el servicio está organizado porque hay responsables para eso ¿tú qué opinas soltera sobre la limpieza? pues que el tema de la limpieza pues yo creo es como en todos sitios es decir habrá llueve pues según el sitio en el que está es decir hay sitios pública y gestión directa yo que sé para cuando tú vas a tu casa en la calle nueva está de una manera y supongo que cuando vas a ver a tu madre el barrio de San Pedro estará de otra el barrio de San Pedro no me hable ahora con la obra oye pues se ha terminado la plaza del alcalde sí, sí, sí pero vamos vamos a ver yo es que me parece muy bien que se hagan que se hagan obras y se arregla en calle pero hay cuatro años para hacerlo en la legislatura no sé por qué tiene que ser o sea yo y por agotar lo que me han dejado de hacer por agotar lo advertí aquí de los fondos esta mañana no había forma de llegar a casa de mi madre con el coche no había forma bueno me tenía que meter por dirección prohibida por la calle Bolero pero es que soy muy pejiguera o sea si están haciendo las obras que queríais y vengan quejaros porque no pueden llegar con el coche a la misma puerta no llegar a la misma puerta estamos hablando de una persona que está inválida y que el otro día una ambulancia se tiró 20 minutos para poder entrar porque estaba cortado ella vive justo a la mitad entre calle Bolero calle Tres Morillas y estaba cortado justo 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 en la calle Tres Morillas entonces tú venías de arriba y no podías pasar la calle Bolero no podía entrar porque era dirección prohibida la calle Tres Morillas la tenía cortada 12 leones dio la casualidad que estaba cortada porque fue a la hora de la salida del colegio de los niños entonces también estaba cortada se tuvo que ir a la glorieta de la venta Juanillo la ambulancia para subir hasta la BP y ya le tuve que decir mira entra por la calle Bolero en dirección prohibida y marcha atrás sube desde la esquina otras cosas no podemos hacer para llevarnos nada al hospital es que no había forma y así se encontraba hoy perdona que te diga una ambulancia si la calle está cortada se puede pasar no es que no es que estuviera cortada con una baña en la quita es que estaba el socavón como pasa si está el socavón de la obra es que no podía pasar no está socavón por todos los alrededores porque yo vivo ahí entonces acceso tenía claro acceso tenía yo hoy no podía no podía quitar la valla pero que mira en la calle SIL estaba la maquinaria puesta en la calle Tres Morillas estaba la maquinaria puesta en el cruce Tres Morillas cuando alquilí estaba la maquinaria puesta es decir el diase de la ambulancia te digo yo la casualidad que se juntó todo ¿quién está coordinando esa obra Juan Antonio? ¿eh? ¿quién coordina esa obra desde un punto de vista técnico de organización? me imagino que la obra la coordinará el arquitecto municipal y tráfico ¿no? hay un arquitecto municipal con los aparejadores no pero yo no hablo de nombre hablo de que hay técnicos para eso y además un servicio de tráfico de policía local que de forma coordinada y tendrá que haber una coordinación ese tipo de denuncias son interesantes y hay una coordinación y en la avenida que se está arreglando hay una coordinación perfectamente perdona, perdona Juan Antonio porque es que José María ha dicho varias veces en este pasacalla ha puesto el dedo en esa llaga en el tema de la limpieza ¿no? porque la echaba un poco en falta en tu barrio en tu calle que está pues no has cambiado estás en la zona norte en tu pisito ¿lo tienes en venta ya? no recuerda la calle recuerda la calle ¿cómo era la calle? en Comendador Chacón eso, en Comendador Chacón pero ahora don José María se marcha a la atalaya ¿ya podemos hablar del traslado? todo ya nos queda un poquillo ¿cómo están en materia de limpieza la pazona? vamos a ver no vamos a ver que hable con propiedad Luisa no ha dicho nada no ha dicho nada lo está predisponiendo a que diga que está mal sí, sí a Chema que tiene el criterio propio vamos a ver yo llevo viviendo ahí ya treinta y tantos años ¿no? y bueno no es la primera vez que yo personalmente tengo que ocuparme de limpiar los jardines de la zona y de llamar un montón de veces al servicio de limpieza para que vacíen las papeleras que se pasan a lo mejor algunas veces estas dos semanas y no han vaciado las papeleras de esa zona eso sin contar bueno con la zona a la que me voy a trasladar ahora mismo que como parece que es la afuera de Úbeda pues por allí como todavía no hay vecinos viviendo pues parece que allí nos van impuestos bien inmuebles ni pagan recogidas de basura se recogen muy de cuando en cuando entonces yo entiendo que la limpieza en general en Úbeda hay una zona que es el cogollo que visita todo el mundo que ahí evidentemente bueno se esmeran un poquito más pero todavía podían hacerlo mucho más lo de el servicio de limpieza es un servicio clave en una ciudad como la nuestra pero no solamente por la calidad turística que tenemos que atesorar sino porque evidentemente cuando alguien entra a Úbeda lo primero que se encuentra no es el casco antiguo donde se encuentra en la zona de la rotonda del hospital que siguen siendo unas rotondas feísimas no te da la sensación de que está entrando en una ciudad histórica pero bueno vamos a dejarlo ahí con el servicio de limpieza no se puede estar jugando permanentemente y utilizándolo como bolsa de empleo para darle trabajo a la gente de Úbeda eso ha cerrado con el dedo en la llaga pero perdona cuando ya hablaba de profesionalización me refería a eso y uniformidad y un montón de cosas hasta la limpieza continuidad exactamente la continuidad en ese servicio está siempre puesta en duda porque yo no no localizo a mi limpiadora habituales nunca no porque la van cambiando además la van cambiando y además bueno probablemente tampoco estén bien dotados y tampoco a lo mejor estén bien organizados yo ahí no entro porque desconozco pero veo el resultado y el resultado algunas veces deja bastante que desear pero ese tema no consiguen solucionarlo y yo creo como dice Gabriel que efectivamente puede ser la falta de profesionalización porque también en ese servicio hace falta tener gente con conocimiento y sabiduría de lo que hace y con una y con una formación permanente hay que recordar también que muchas veces cuando se habla de el empleo eventual temporal de esas bolsas de contratación en el ayuntamiento que ellas tienen un condicionante un factor de inserción laboral y de política social que es verdad que son puestos no cualificados profesionalmente pero permiten de esa manera que en unidades familiares donde no entran ingresos se pueda contratar a alguien por eso están en esas bolsas de contratación a esas personas la formación a lo mejor es muy básica pero tampoco se les exige tanto en principio ¿cuál es tu impresión Gabriel? mi impresión es que todo es manifiestamente mejorable tú vas a Alcalá de Henares por ejemplo una ciudad que además de ser patrimonio también pues tiene unas características similares a Úbeda Sigüenza por ejemplo poblaciones de este tenor y la verdad es que ves que el asunto está mejor organizado no cuesta trabajo esconder un poquito esos contenedores que hay veces que están dispersos que no están concentrados con una rejilla adecuada con un seto cualquier cosa que sea factible en fin esconderlos un poquito porque es desagradable bajo todo punto de vista pero hay otro factor en el que yo quiero mojarme y quiero incidir la concienciación ciudadana también yo estoy harto de mi mujer me regañe por la calle porque cada vez que veo una bolsa la cojo hombre si hay muchas bolsas ya se lo dejo al de la basura porque si no van a creer que estoy con las latas y entonces no era el tema pero cuando veo las latas dejadas por gente joven que la hemos tenido en los centros educativos hace dos días diciéndole que esas cosas no se pueden hacer bajo ningún concepto que hacer ciudad y ser buenos vtenses no es llevar una banderita o hacer no sé qué gestos externos sino predicar con el ejemplo y hacer cosas no hacer pintadas que es auténticas barbaridades lo que hacen algunas personas por tanto la concienciación ciudadana de que somos una ciudad patrimonio de la humanidad paliaría mucho el déficit de limpieza que tenemos acompañada de una profesionalización profesionalización y además de una infraestructura básica porque yo tengo muchos amigos en el servicio de limpieza y además a mí me agrada muchísimo animar a los servidores públicos que están limpiando allí chorreando sudor cuando pasa por la ronda de miradores ronda Antonio Muñoz Morina que por cierto la han dejado de dulce de dulce ojalá 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 me decían unos amigos míos hubiera lecciones todos los años porque la verdad es que aquellos tú caminas por allí es ruta habitual cuando caminas mira hacia abajo y me he parado en el kiosco y me he parado en el kiosco con la señora digo señora están dejando ustedes esto como los chorros de loro le gusta a usted digo pues claro yo con mi gorrilla allí andando Luisa no está de acuerdo contigo pues la verdad es que está mejorando mucho ahora como sois caminantes los dos se necesita mejorar y se necesita mejorar en infraestructura y en nombrar responsables que tengan experiencia que lo hay y la tienen hombre digo maeso hay mucha gente que está encantada de la vida además le han reforzado el servicio muchísimo se han comprado vehículos nuevos se han comprado vehículos nuevos pero tenemos que mejorar hay vehículos de renting también y una última cosa para no monopolizar y una última cosa para no monopolizar el tiempo exigencia a la iniciativa privada no se puede tener una fachada en el casco histórico con jaramago porque eso es una barbaridad no es que esto es de la casa ducal mire usted a la casa ducal se le dice que eso hay que arreglarlo y si no lo arreglo la casa ducal se le dijo que se iba a firmar un convenio hace 5 años pero mientras lo firmamos eso hay que mantenerlo a mi se duele mucho ver jaramagos en la fachada principal del salvador del mundo es que no me gusta y he puesto ese ejemplo como podía ponerlo bien y los jaramagos que no han limpiado un vecino que no tapía que eso es competencia municipal y eso de eso que me dice de eso que me dice y eso causa una impresión malísima y además se presta a todo y alguna que otra apropiación que costaría tres pesetas haría yo también limpieza limpieza José Ramón bueno pues yo creo que suscribo porque creo que el sentido general con algunas matices es que se podría optimizar tanto organizativamente como en el grado de profesionalización con la suma también de la concienciación ciudadana a veces somos somos sucios somos más raros se lleva la gente la flanca de los jarcines y efectivamente es cierto y a veces yo a mi despacho y me encuentro la lata la botella la litro y la verdad que gente como dice Gabriel en la misma formación en Semana Santa los maceteros públicos estaban preciosos de flores recién vuestras y resulta que pasa la Semana Santa se las lleva cuando inauguramos la caja de Trinidad que no he recordado lo que es se llevaron todos los parterres ¿te acordáis que se pusieron flores de las primeras veces? pero no niños había grabaciones de vecinos pero no niños era gente mayor de gente con el coche bajando la Trinidad paraba el coche y se llevaba a determinada hora de la noche y empezaban a cargar directamente pues ordenanzas municipales al canto mire usted también hay veces que el miedo guarda la viña hombre yo no yo pensé a veces le echamos la culpa a los jóvenes mayorcicos como comentábamos el día que hicimos la televisión de Semana Santa que algunos grandes cicos también dejan mucho que desear en su comportamiento cuando pasa una producción delante de ellos evidentemente hay una suma de factores que es profesional vamos a ver las propuestas las propuestas de los cuatro grupos políticos que concurren el 28 de mayo que opinan sobre el tema de limpieza cómo podría mejorarse si recuperar esa gestión indirecta que es la privatización como dicen los partidos de izquierdas si mantener esta de gestión directa o buscar otros caminos y también cómo formar mejor a los trabajadores que forman parte de la plantilla municipal yo quiero concluir pidiendo una intervención breve a nuestros contertulios de hoy en torno a uno de los planteamientos que hacía en la introducción esta situación actual con la oposición que vemos y 25 días que faltan para las elecciones con este equipo de gobierno con la mayoría tan absoluta y con esa imbricación social que llega prácticamente a todos los sectores a todos los colectivos Juan Antonio ¿así se las ponían a Fernando VII? Vamos, Manolo Con brevedad Sí Yo voy a ser breve Efectivamente la Toni el nombre del PSOE Déjalo a Toni mejor No, no, pero lo dice Juan Espada le llamaba a Toni Bueno es que el artículo el artículo sobre No sabe ni quién era la candidatura Según Luisa Leyva el PSOE es que la ha hecho fatal el PSOE no ha hecho nada en estos cuatro años No pongas palabras en mi boca que yo no he dicho ¿Qué está grabado Juan Antonio? No, no, no No interrumpáis que hay una intervención breve Es que es verdad es que es verdad Luisa Venga, lo que tú digas No, lo que yo diga no, a mí no me la tienes que comprar nada pero lo que sí es verdad es que hay una gestión hecha y que el PSOE puede puede ir con la cara muy levantada a reunirse con todos los grupos y con todas las asociaciones culturales vecinales etcétera diciendo lo que han hecho en estos cuatro años pero con la cabeza muy levantada lo pueden hacer y no es lo mismo y ahora que están los cuatro años pendientes de todas las asociaciones como ha estado el PSOE de Úbeda y no ahora el PP que no ha hecho nada en los cuatro años ahora ¿a qué van? ¿a qué van? José Manuel así se las ponían a Fernando VII quiero decir si hay una situación en teoría donde no hay mucho riesgo bueno yo no sé si esta situación que está viviendo es la que se esperaba pero lo que sí es cierto es que yo creo que es idílica porque estando como están los tres partidos absolutamente digamos que están aletargados no hay movimiento pues la verdad es que se lo están poniendo de entrada ahora mismo bastante fácil con poquito que se haga sobresale mucho más que nada porque el resto no hace nada entonces yo creo que es una situación viven una situación idílica idílica José María bueno yo creo que el único factor que puede jugar en su contra es haberse acercado tanto a la presidencia del gobierno últimamente porque nuestro queridísimo presidente no es muy popular y más de la forma en que viene bueno lo mismo hay gente cabreada por otras cosas que hace que le pase factura Tony le presentó una propuesta para reactivar la academia de la guía sí bueno este presidente es que después plantea lo que quiera si él te dice que sí luego hará lo que tenga que hacer pero vamos que salvo que la ciudadanía interprete las elecciones en clave nacional yo creo que Tony lo tiene relativamente fácil porque evidentemente aparte de que haya una gestión que pueda ser más o menos discutida o mejorable evidentemente la oposición no existe de hecho en el cartel de publicidad de la presentación si te das cuenta a mí me preguntó una persona y esta no era de aquí deuda ¿esta mujer por qué partido se presenta? hombre porque en ningún sentido el cartel muy rojo sí pero es que en ningún sentido es que se rehúye de la sigla se rehúye un poquito de la sigla contra más lejos mejor cada uno hace valer o resaltar lo que realmente le interesa en cada momento cuando pierde la liga el Real Madrid pues los merengues hablan menos de eso o a los culés le ocurre lo mismo con el Barça si los golean en casa y lo hace el máximo rival Luisa se lo está poniendo fácil sí, yo creo que sí no ahora que se le ha puesto fácil a lo largo de yo hablo de los cuatro de los cuatro años creo que se le pone se le ha puesto fácil creo que Toni tiene que estar Toni, no el Partido Socialista que es quien se presenta el Partido Socialista que es la lista electoral tiene que estar muy agradecido a toda la sociedad civil uvetense porque gracias a ella ha estado y ha tenido la posibilidad de estar visibilizada permanentemente y también hay que decirlo gracias a lo que nos cuesta pagar a la gente al personal que se encarga de hacer esos reportajes para que tengamos todo el lujo de detalle desde que sale hasta que hasta que se agüesta en segundo lugar yo confío plenamente y así lo espero y deseo en que tanto el Partido Popular como vos y Sumar ¿Perdón? ¿Es Sumar el que se presenta de númeda? Sumando con númeda Sumando con númeda a la mayor brevedad posible o sea, si puede ser esta noche presenten ya un documento presenten propuestas concretas me consta que se están reuniendo al menos el Partido Popular con determinados sectores así por lo menos lo están visualizando y yo espero de verdad de que haya en este caso si no se gana por parte del centro de derecha en el ayuntamiento yo sí que espero que haya una oposición que pueda ser fuerte que se empiece a fortalecer y que le dé contenido a la vida institucional no solamente el Partido Socialista porque yo creo que va a tener una pérdida de votos porque la marca PP está fuerte en todos los niveles porque hay un desgaste propio de la propia legislatura del día a día y porque hay unos votos prestados que ya lo hemos comentado aquí en varias ocasiones que obviamente van a hacer que haya un menoscabo en el número de concejales que la Ley Don les ponga yo creo que no van a perder la mayoría me gustaría que la perdieran pero creo que no va a ser así aunque este sea un deseo y por tanto y por tanto pasará lo que tenga que pasar el día 28 se parece un poquito se parece un poquito a la liga de fútbol profesional la primera división el Barça le lleva 11 puntos al Madrid y ya quedan creo que son 7 jornadas quedan muy poquitos ya para terminar la liga pero todavía puede haber factor sorpresa ¿no? puede ocurrir algo Gabriel ¿tú qué opinas? hombre yo creo que se junta una gestión que yo como ciudadano de a pie valoro interesante positiva no excesivamente culminatoria de cualquier ya de todo lo que como nos gustaría porque hombre esto del espacio escénico desde que Pedro Carmona Úbeda mi amigo Pedro Carmona Úbeda era delegado de cultura y yo era portavoz del grupo socialista en el ayuntamiento de Úbeda pues la verdad es que lo veníamos reivindicando pero a ti si lo podían haber hecho pero había alguna mano negra que decía que cada butaca costaba ya no me aguanto y lo voy a decir un millón de pesetas entonces y hubo una mano negra por ahí que nos quitó el auditorio pero Pedro Carmona apostó junto con Alcalá Real por ese auditorio lo tengo que decir y eso lo hablé yo con él en el despacho de Martínez Montañez que es donde tenía la delegación de cultura hay mucha gente que ha peleado y tú lo sabes entonces por no desviarme del tema si, si, no, no por supuesto hombre por supuesto y además era su obligación todos los que habéis pasado por la corporación con responsabilidades políticas habéis tenido gestión evidentemente y nunca ha habido tanta financiación como ahora para poderla haber hecho os dedicabais a eso igual que yo me dedicaba a mi trabajo entonces al tema quiero decir que efectivamente hay voto prestado estos son ciclos la situación pienso yo que no va a ser con unos resultados como los anteriores del 19 va a ser muy difícil porque efectivamente hay un conflicto muy serio en el seno del Partido Popular que pagó peaje evidentemente pero pero yo creo que no va a tener problemas el Partido Socialista para revalidar la mayoría absoluta de nubia entiendo que no lo va a tener pero ya te digo no va a ser va a haber partido y además hay partido y estoy con los compañeros y compañeras Gerardo decía eso también hay partido pero estoy con ellos en el sentido de que conviene que hay una oposición fuerte que el personal hombre lo digo porque el personal se pone las pilas los que hemos tenido alguna responsabilidad alguna vez por cierto no he sido inspector jefe siempre fue de 2008 al 2011 y antes hablaba casi como ahora como yo entendía no he tenido problema nunca así me ha ido claro entonces aquí estamos los dos también un poco te puedes quejar dos bandificados no me arrepiento no me puedo quejar de nada dicho lo cual entiendo que una oposición fuerte también es importante en el ayuntamiento y hay una izquierda que yo me alegro sinceramente que se haya agrupado se haya agrupado porque hay gente de ese grupo muy interesante y con mucha experiencia y tú y yo lo sabemos y te van a pegar un bocadito al PSOE importante bueno no al PSOE necesariamente no al PSOE necesariamente claro las que vienen de Granada pero luego está Vivo de la Cruz está Pepo está Juan Jurado nunca han ido al PSOE Luisa esos votos no han ido nunca al PSOE el PP va a subir va a subir y va a coger 14 contajales nos queda José Ramón porque la gestión que han hecho estos cuatro años los cinco que han estado ha sido maravillosa y se han movido todo ahí ven la capacidad sarcástica irónica de Juan Antonio gracias este debate está vivo así va a empezar estamos en el frontispicio de la campaña electoral quedan muy poquitos 25 días y yo preguntaba por último tú cierras José Ramón si así realmente hace seis meses o tres meses era como querían afrontar desde el equipo de gobierno este periodo clave crucial o sea con esta no digo inacción completa pero relativa tranquilidad porque al otro lado no se ve movimiento o no suficiente movimiento también me decía mi buen amigo el alcalde de Sabiote Luis Miguel López que dice mira esto ya está el pescado está vendido a nivel general evidentemente esto es como el opositor que seguirá estudiando todo el temario en los últimos días la gestión está hecha y hecha está tanto del gobierno como de la oposición con lo cual se puede trasladar esto a hueda es decir Tony Olivares ocho años de gestión con dos mayores absolutas potentes una marca personal ella es marca personal ya evidentemente con un respaldo de socialista y con un respaldo también de centro derecha evidentemente porque la política local por eso yo decía para todos los públicos y sin fecha de caducidad que se sepa porque siento que la política local también se vota a las personas es muy importante porque son personas y por eso son extrapolar el resultado de las elecciones generales andaluzas o autonómicas con unas locales y luego por supuesto por favor de las vicisitudes que han pasado en particular es que son 16 concejales de 21 francamente levantar ese partido de vuelta es muy complicado si es cierto bueno que la izquierda de la izquierda tiene que rejuntarse para poder buscar esos 900 votos para tener una representación que la han perdido en las últimas legislaturas y Vox está ahí bueno silente y el Partido Popular de una travesía del desierto muy importante afronta otra travesía del desierto en estos cuatro años pero es cierto que lo que busca es pasarla con un grupo municipal más amplio y más solvente y que dentro de cuatro años puede decir hemos trabajado y hemos funcionado es cierto que al PP le puede beneficiar la gran gestión de Juan Aguero en la Junta de Andalucía y el efecto contrario de Pedro Sánchez Pedro Sánchez es un quitavotos al Partido Socialista totalmente ese Zapatero en el 2011 con muchos alcaldes Marcelino cayó por ejemplo después de una gestión razonable que puede haber realizado en otras circunstancias y luego por supuesto lo que es la marca lo que es el propio digamos que la propia recuperación o la propia vuelta al redil de cierto voto de la derecha que tuvo su momento con un voto contra Gerardo de Morán ¿entiendes? estas cosas se reagrupan pero evidentemente yo coincido con lo que dice Luisa que bueno que son 16 concejales 8 años de gestión un equipo de gobierno fuerte y es complicado pero es cierto que tiene que haber una oposición importante y una labor importante va en beneficio de la ciudadanía cuatro grupos políticos y solo 25 días hasta el 28 de mayo más posibilidades evidentemente con esa unificación reagrupamiento de opciones en la oposición para que superen el 5% y por tanto que podamos ver una corporación municipal uvetense a partir del 29 de mayo pues más plural que la actual y podamos ver como aquí han puesto de manifiesto todos nuestros contertulios una mayor fiscalización un mayor dinamismo mayor vivacidad en la vida política uvetense lo contaremos se van contando cada jornada un día menos 25 para el 28M hasta el próximo martes adiós chau 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 Gracias por ver el video.